La tarde noche de ayer nos enteramos del fallecimiento del arquitecto Reinaldo Rodríguez Cortés, quien fue funcionario municipal, pero también un amante de la historia y un gran impulsor del Museo de la Angostura. Y mire, para hablar de este tema, tenemos en la línea a Óscar Pimentel González, exalcalde de Saltillo, y de quien fue colaborador el arquitecto Reinaldo Rodríguez Cortés. Óscar, buenos días, ¿cómo amaneces? Muy bien, Chuy, ¿cómo estás? Bien, bien, te saludamos, Edith Mendoza y Jesús Jiménez. Gracias por tomarnos la llamada. Platícanos, ¿cuál es el concepto que tienes de Reinaldo Rodríguez fallecido el día de ayer? Sí, fue una noticia muy lamentable, como tú lo sabes, Reinaldo fue un profesionista, que terminó una gran... y sobre todo, Francis, un público, fue director de desarrollo urbano, el administrador, el fiscal de la Junta 2, y ha hecho un trabajo en la dirección de desarrollo urbano. Oscar, se está entrecortando un poquito la comunicación, vamos a ver si podemos restablecer la señal. Sí, porque se está oyendo muy mal, no te entendemos muy bien lo que nos estás diciendo. Pero bueno, el arquitecto fue colaborador precisamente de Óscar Pimentel. Titular de desarrollo urbano en la administración de Óscar Pimentel. Entonces, pues por eso queremos platicar con Óscar, para que nos comente cómo fue pues esta interacción laboral, las principales aportaciones del arquitecto durante su administración. Bueno, ahí retomamos, ya ya estamos listos nuevamente. Óscar, nos comentaba sobre pues la relación con... Sí, le comentaba de Reinaldo Rodríguez, que fue un gran servidor público. Trabajamos juntos también después en el proyecto del Museo de la Angostura, que fue una idea que surgió también conjuntamente con nuestro amigo también fallecido, Gabriela Rillaga, un empresario muy distinguido de nuestra comunidad, y que logramos pues impulsar este proyecto. Nuestra idea original era que en el mismo sitio de la Batalla de la Angostura se construyera un museo, porque es un acontecimiento histórico muy importante, pero Reinaldo finalmente logró, junto con todo el equipo de otros compañeros que participaron allí, crear este museo del cual fue director. Por eso, pues lamentamos mucho la muerte de Reinaldo, la verdad. Sin duda, un apasionado de la historia, un apasionado también del crecimiento y del desarrollo urbano sustentable. En esa administración que él colaboró contigo, Reinaldo puso en orden muchísimas cosas y sentó las bases de muchos aspectos en los cuales ya se lleva un orden en el crecimiento de la ciudad. Sí, pues yo creo que lo que se ha logrado, lo que se ha concretado a través de los años, ha tenido estas contribuciones, y una muy importante que debemos de tomar en cuenta fue la de Reinaldo. Hoy, afortunadamente, ya tenemos un plan director de desarrollo urbano, tenemos un plan municipal de desarrollo, con esta orientación precisamente de darle a la ciudad un sentido de desarrollo sustentable, donde tengamos mayor, una mejor relación con la naturaleza, con el medio ambiente, que podamos ordenar el crecimiento de la ciudad, crear formas alternativas de movilidad, aprovechar mejor los recursos que ya tenemos instalados, y mejorar la imagen urbana también. Todo esto fue parte del trabajo y de las preocupaciones que siempre tuvo Reinaldo y que estuvo aportando en su trabajo como director de desarrollo urbano. Respecto personal, ¿qué recuerdas como ser humano de Reinaldo? Mira, lo que recuerdo es una persona siempre muy afable, muy simpática, con una gran disposición de hacer las cosas, y sobre todo con un sentido optimista, de que las cosas se pueden hacer, se pueden lograr, si uno le echa ganas a las cosas, si uno trabaja para ellas, y que independientemente de las dificultades, pues hay que salir adelante, hay que enfrentarlas, hay que tomar decisiones, y yo creo que es una gran lección que nos deja también la vida de Reinaldo, su optimismo, su capacidad de enfrentar las dificultades y salir adelante. Bien, Oscar, te mandamos un gran abrazo y hacemos extensivo nuestro saludo a la familia del arquitecto Reinaldo Rodríguez Cortés. Sí, así es, le extendemos nuestro más sentido pésame a toda la familia, y que sepan que Reinaldo, pues deja un legado muy importante para esta profesión de la arquitectura, para el servicio público, y una contribución importante al desarrollo de nuestra ciudad de Chantillo. Muchísimo. Yo les agradezco mucho, y les agradezco mucho de veras la posibilidad de hacer este comentario con ustedes. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por tomar la llamada. Buenos días. Gracias, hasta luego. Y bien, pues vamos a informarle a la comunidad que los restos del arquitecto Reinaldo Rodríguez Cortés serán velados de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las Capillas Renacimiento, ubicadas aquí en el Boulevard Nazario S. Ortiz Garza. Después sus restos serán cremados. Ahí es lo que nos están informando de la funeraria que se está encargando de esto. Un gran abrazo a la familia de Reinaldo Rodríguez. Así es, un abrazo con muchísimo cariño. Nos tocó convivir, platicar en muchas ocasiones, precisamente en torno a mí, ya en el caso del Museo de la Angostura. Y la verdad es que siempre, como lo decía ahorita Oscar, con una sonrisa, siempre echado para adelante, y con una palabra de aliento, de ánimo, la verdad es que sí, una lamentable pérdida del arquitecto.